Música 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 Como municipalidad, dar todo el apoyo a nuestra Policía Nacional, al Ejército, para que en Otavalo, pues, siempre tengamos presencia de los efectivos del orden en las calles, en las plazas, en los mercados. Estamos garantizando la seguridad alimentaria del cantón, pero también creando las mejores condiciones para que se realice la actividad comercial y turística. Los propios organizadores de las comunidades hemos acordado con ellos que, aparte de tener la seguridad privada, pues, se desarrollen los comités, las guardias comunitarias, para, en coordinación con nuestra Policía Municipal, nuestros agentes de control, tener los planes listos para lo que serán estas programaciones. Música 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 que tenemos aquí en nuestra laguna de San Pablo, tierra ancestral de la cual siempre yo digo nos sentimos orgullosos. La historia, miren que la historia de esta zona se remonta a épocas en que los territorios eran ocupados por los grupos étnicos de los guajindros, cachimueles, itambis y tocagonas y otabalos. Miren que en este sitio, en este sector, en el sector de Huaycopungo, el propio San Rafael, aquí se asentó el primer corregimiento de San Luis de Otabal, aquí nació nuestro Otabal. Así es que estamos muy felices de estar aquí y desde aquí damos un gran saludo a todos nuestros ciudadanos otabaleños, otabaleñas, a todos nuestros hermanos Mindalaes, que en esta época, en esta época del florecimiento del Paukar, regresan a nuestro territorio, regresan a su tierra y lógicamente que les recibimos con un gran abrazo. Y démosles un fuerte aplauso también a todos nuestros hermanos Mindalaes, que trabajan muy fuertemente en el exterior y que son los embajadores de nuestra cultura, de nuestras raíces. Así es que estamos muy felices nuevamente de tenerlos acá en su Otabalo querido. Y desde aquí un gran saludo también a todo nuestro territorio ecuatoriano y de todos también quienes se encuentran en cada rincón del mundo llevando nuestra historia y nuestra cultura. Quisiéramos también dar un saludo a nuestros compañeros, tanto al presidente de aquí de la comunidad de Cachiviro, don José Aguilar, también al presidente del GAD de San Rafael, don Antonio Tocagón, por ahí debe estar, y también a la unión de comunidades de San Rafael, Brian Moisin, y también vemos que están nuestros dirigentes de la unión de comunidades de acá de Otabalo. Siempre bienvenidos, siempre bienvenidos. Es importante que como unidad nos sintamos informados y estemos cerca de la alcaldía. Esta es una alcaldía del pueblo y para el pueblo, por eso es que es importante que junto a ustedes, junto a ustedes, escuchemos de los avances, de los programas, de los proyectos que tenemos en nuestra alcaldía ciudadana, para que hagamos el avance y seamos veedores de cada uno de los proyectos que estamos haciendo en nuestra comunidad. Y esto les digo que es tan importante porque hemos escuchado algunas preocupaciones de los vecinos en territorio. Hay muchas voces que van y comentan cosas que no son la realidad. Por ahí unas vecinas nos comentaban al entrar que ha venido alguien a la comunidad a decir que el municipio va a quitar las tierras. Vea, yo también me reí, yo también me reí igual que el vecino. No creamos, no creamos a gente que quiere confundir, a gente que no le interesa el trabajo, a gente que le interesa sus propios negocios, sus propios negocios. Aquí estamos para trabajar con la gente, por la gente, para eso estamos aquí, para servirles, para que todas las necesidades que ustedes tengan en sus comunidades sean resueltas a través de la planificación, a través de la minga, que ese es un gran mecanismo de trabajo que tenemos aquí en Otavalo, como en ningún otro lado. Aquí con la minga construimos las vías, construimos las carreteras, construimos nuestros muelles y cuenten con todo el apoyo, con todo el apoyo de la municipalidad para seguir haciendo grande nuestro Otavalo, haciendo grande nuestras comunidades y sobre todo aquellos que tenemos el privilegio de estar a las orillas de este gran lago San Pablo. Yo siempre digo que este debe ser uno de los paisajes más hermosos del mundo, más hermosos del mundo. El lago San Pablo, nuestro Taita, nuestro Taita Inbabura, el Totoral que ustedes tienen aquí, nadie más lo tiene en el mundo. De lo cual tenemos que todos sentirnos orgullosos, pero también sentir que somos responsables, responsables de cuidar, responsables de cuidar. Así es que estamos muy felices de estar aquí en el Mueze de Cachibiro, ya con el presidente, con los vecinos, con el compañero Alonso Tocagón, con quien hemos venido caminando hace mucho tiempo, más de un año, Alonso, que estamos caminando ya en este territorio tan lindo, tan lindo, y siempre pensando en cómo lo vamos a mejorar. Quisiéramos dar la bienvenida también a los compañeros concejales, concejala Lili Veda Ayala, el concejal Custode, nuestro vicealcalde Germán Arias. Bienvenidos todos a este, yo les digo el gabinete itinerante, porque vamos a dar la información, nuestros directores de cada una de sus áreas van a informar a los ciudadanos qué es lo que se han hecho en estas últimas tres semanas. Comentarles que la seguridad es uno de los puntales importantísimos en nuestra alcaldía. A pesar de que la competencia le corresponde al gobierno nacional, a los entes del orden público, como la Policía Nacional, el Ejército Ecuatoriano, sin embargo, nosotros hemos asumido con total liderazgo la responsabilidad de la seguridad ciudadana en nuestro cantón. ¿Qué es lo que me dice la ley que le compuete a la alcaldesa? Coordinar, articular las acciones y apoyar con todo el contingente de la municipalidad para la seguridad ciudadana. Y eso hemos hecho, eso hemos venido haciendo. Y vaya nuestro reconocimiento y felicitación a la Policía Nacional, al Ejército Ecuatoriano, a nuestros policías municipales, que en esta época tan crítica, tan crítica que está viviendo nuestro país, en nuestro Otavalo, hemos logrado coordinar las acciones. Y también una felicitación a todos los presidentes de nuestras comunas, de nuestros cabildos, porque el sistema de seguridad comunitario es de los más efectivos, ¿o no, compañeros? A través de nuestros altoparlantes, con un sistema solidario. Todos los vecinos en las comunas estamos atentos a ver lo que pasa. Cuando vemos gente extraña, de inmediato estamos comunicándonos entre todos. Y así debería ser, ser solidarios, ser compañeros. Cuando vemos algo extraño, de inmediato por el altoparlante nos comunicamos. Y además que tenemos la posibilidad de ejercer en nuestras comunidades la justicia indígena, que eso también es un elemento muy importante que tenemos en nuestras comunas, sobre todo para respetar la forma de vida comunitaria que durante años, durante miles de años hemos venido desarrollando, hemos venido respetando. Así es que el tema de la seguridad siempre será uno de nuestros fuertes ejes de trabajo. Comentarles que el día lunes la municipalidad entregó a la comunidad cuatro vehículos, cuatro camionetas que estarán destinadas estrictamente para el trabajo de la obra pública, para la seguridad, estas camionetas estarán, dos de ellas bajo la Dirección de Seguridad Ciudadana, exclusivamente y como lo hemos dispuesto, para los controles de seguridad con la Policía Nacional, con el Ejército Ecuatoriano. Y además uno de los vehículos estará destinado a la seguridad turística. Ustedes van a poder ver, querido presidente, aquí hay que hacer las rondas, una camioneta está destinada a la seguridad de las rutas turísticas de nuestro cantón y lógicamente aquí en el Muelle de Cachiviro. Quisiera yo dar la palabra a nuestro director de seguridad, el coronel Mora, para que nos informe sobre algunas otras actividades que se han llevado a cabo. Cabe indicar también, queridos compañeros, que en esta época, que es nuestra época del paucarraimi, que significa justamente esa época del florecimiento, del renacimiento, del encuentro de nuestros pueblos, pues como municipio, como alcaldía ciudadana, hemos estado brindando todo el contingente necesario con nuestra Policía Municipal para los eventos que se vienen desarrollando. Eventos culturales, eventos deportivos que se han programado, que los organizadores, los priostes, las achimamas, los achitaitas se han puesto al frente de la organización de estos eventos culturales. Hemos estado ya en la inauguración, aquí mismo estuvieron en Cachiviro, nuestro vicealcalde estuvo en representación de la alcaldía aquí en Cachiviro, el paucar de Agato, de Pinzaquí. Ayer unas inauguraciones muy lindas, muy lindas, muy bien organizadas en el paucar de Montserrat y como achimama, pues qué gran honor, estuvimos en la inauguración de lo que es del paucar Peguche, el paucar Raimi de Peguche, que se ha convertido en un ícono, no solamente de aquí, de nuestro cantón Otavalo, sino que ya es reconocido a nivel mundial. Estuvimos con más de 40 equipos que estarán participando en las disciplinas del fútbol, del básquet, los que somos apasionados del básquet. Me cogieron un poco malita, por eso no estuve ayer en el partido, pero ya van a ver cuando nos pongamos bien para ir a jugar también ahí. El básquet, el boli, también el ciclismo se ha hecho presente. Y miren qué lindo, qué lindo, qué bueno que a través del deporte, a través del deporte, del arte, de la cultura, nos unamos y nos organicemos como pueblo que somos. Qué lindo ver a los niños, a los jóvenes. Recuerden que nuestra lucha, nuestra lucha más grande que tenemos ahora es contra el microtráfico, contra la droga, contra el alcoholismo. La única manera de salvar a nuestros niños de que caigan en la droga es justamente impulsando en el deporte. Para eso nuestras escuelas de fútbol, de básquet, la actividad física con nuestras mamitas, apoyar, recuperar nuestros espacios públicos para hacer deporte, para hacer cultura. Esa es nuestra verdadera lucha, la lucha contra la pobreza. Y en ese sentido, qué bien, una felicitación a todos los compañeros, a todos los comuneros que han organizado esta celebración andina, que es la primera de nuestro calendario andino de aquí en Otavalo y que la municipalidad con toda la alegría y con todo el compromiso hemos estado ahí para apoyarles. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a nuestro director de seguridad para que nos informe las actividades que se han hecho en estas últimas tres semanas. Bienvenido, Marcelo. Señora alcaldesa, buenos días. Señores, señorita concejal, señores, señoras, señoritas, directores y subdirectores, pueblo otavaleño, querida comunidad de Cachiviro. Como había manifestado nuestra señora alcaldesa, la semana anterior nos hicimos cargo de dos camionetas para la seguridad de Otavalo. Esto nos ha permitido a nosotros incrementar los patrullajes y la operabilidad de la unidad de agentes de control municipal en el cantón Otavalo. Es por esto que la semana anterior nosotros hemos realizado alrededor de 144 operativos en apoyo a los operativos que hace la Policía Nacional, siendo estos en el Mercado 24 de Mayo 10 operativos, en el Mercado Copacabana 7 operativos, en el Mercado de Animales 3 operativos, en el Estadio Municipal 6 operativos, en las parroquias urbanas 21 operativos, en la Casa de la Juventud 5 operativos, en los comités de seguridad 5 operativos, en la gestión de riesgos 5 operativos, comisaría 6 operativos, parada de buses en el sellaje 6 operativos, en el parqueo tarifado 4 operativos, en el Muella Chicapán 7 operativos, en el centro de la ciudad de Otavalo 15 operativos, las unidades móviles han realizado 35 operativos, en el Paucar Peguche un operativo, en el Paucar Monserrat un operativo, y los circuitos motorizados en la mañana 21 operativos, y los circuitos motorizados en la tarde 24 operativos. Como había indicado, las unidades móviles y las unidades motorizadas nos van a permitir a nosotros tener una mayor presencia en todo el cantón, hemos ampliado ya nuestra presencia, señora alcaldesa, también en las parroquias, en las comunidades están ya llegando nuestros agentes de control y también en los sectores periféricos del cantón Otavalo, en la área urbana, en los sectores alejados del centro del casco urbano de Otavalo. De igual manera, en esta semana tuvimos la reunión con los 17 comités de seguridad, estamos llevando reuniones con la finalidad de dar a conocer qué gestiones son las que se hacen mediante los informes que nos remiten cada uno de los circuitos y de los comités de seguridad. De esta manera llevamos una socialización y también atendemos las necesidades que tiene el cantón. En esta semana está planificado ya iniciar los trabajos y las reuniones también ya con los comités de seguridad de cada una de las parroquias. Hemos realizado un trabajo conjunto con la Policía Nacional, estamos haciendo un trabajo con la Policía de Migración para levantar la información de todos los extranjeros que se encuentran acantonados aquí en todo el cantón Otavalo, con la finalidad de establecer indicadores referente al número de extranjeros que tiene el cantón, número de extranjeros que están ya varios meses, años aquí en el cantón, número de extranjeros que están de tránsito, actividad económica de estos extranjeros. Entonces, estamos ya trabajando conjuntamente con la Policía Nacional para levantar todos esos indicadores, señor alcaldesa. De igual manera, hemos venido nosotros realizando los planes de contingencia conjuntamente con los organizadores de cada uno de los PAUCAR. Hemos levantado alrededor de nueve planes de contingencia, estamos ya ejecutando los planes de contingencia, este fin de semana estuvimos en Monserrat, estuvimos en Peiguche, ya en algunas actividades, estuvimos verificando que los planes de contingencia, lo que dicen los planes de contingencia, se cumpla en cada uno de los eventos que están realizando por el PAUCAR. Esto quiere decir una mayor seguridad en cada uno de los eventos. Estamos verificando el tema de parqueaderos, estamos verificando el tema de las brigadas de seguridad que están conformando cada una de las comunidades para apoyarnos a la municipalidad en lo que se refiere a la seguridad. De igual manera, nosotros también estamos apoyando con agentes de control para el control del evento y también con bomberos en el tema de primeros auxilios. Se ha establecido también que para estos eventos debe existir una ambulancia y debe existir todos los mecanismos de control y seguridad en cada uno de los eventos. De igual manera, hemos venido elaborando el plan de gestión de riesgos institucional del municipio de Otavalo. Hemos elaborado el plan de evacuación, la conformación y la capacitación de todos los funcionarios del municipio que forman parte de las brigadas contra incendios, primeros auxilios y evacuación. Hemos venido levantando información y elaborando planes de gestión de riesgo institucional, especialmente en lo que se refiere al registro de la propiedad, en el Camal, Feria de Animales, Plaza de Ponchos, Casa de Turismo, Mercado 24 de Mayo, Mercado Copacabana, en la mecánica municipal. De igual manera, se han venido levantando las necesidades y se ha realizado la coordinación institucional con la Secretaría de Gestión de Riesgos a fin de atender la emergencia que tuvo en Imbabuela Alto en el incendio de una vivienda. De igual manera, se ha venido coordinando con obras públicas, con EMAPAO, con Participación Ciudadana, con la Subdirección de Gestión de Riesgos para la georeferenciación de las quebradas en el sector urbano y establecer acciones de mitigación frente a los fenómenos del niño. Hemos conformado y hemos capacitado al Comité Comunitario del Quinde. Aquí estuvimos esta semana con maquinaria de la Dirección de Obras Públicas con la finalidad de poder realizar trabajos en la quebrada que estaba afectando y que ponía en riesgo a seis viviendas de esa localidad. Hemos venido fortaleciendo las capacidades de la metodología de evaluación inicial de necesidades digitales de funcionarios de la Policía Municipal y Participación Ciudadana, los mismos que serán los que se van a desplegar en territorio y levantarán información de la población afectada como damnificada. De igual manera, la Comisaría Municipal ha venido trabajando en el control de todos los locales y especialmente en lo que se refiere a temas de carnicerías, en temas de licorerías, licor artesanal. Hemos venido también trabajando en el tema con la Policía Nacional, hemos venido trabajando también en el tema de microtráfico aquí en todo el cantón, es algo que nos está afectando y ha venido creciendo en los últimos días. De igual manera, hemos venido haciendo operativos conjuntos con la Policía Nacional y también con la Agencia de Tránsito del Cantón Otavalo. El Ejército nos ha apoyado las dos últimas semanas, salió ya el equipo de combate por una emergencia, están hechos cargo de la cárcel de Ibarra, pero se ha coordinado para que este viernes nuevamente se incorpore el equipo de combate para poder apoyar los eventos que tenemos del Pau Carreño y por las festividades de carnaval. Eso es lo que puedo informar, señora alcaldesa, Pueblo Tabalaño. Muchas gracias a nuestro director de seguridad. Como ustedes ven, realmente es un trabajo sumamente fuerte el que estamos haciendo en el ámbito de la seguridad, pero sobre todo coordinado y articulado con nuestras comunidades, con nuestros presidentes de las comunas, de los cabildos. Por eso, y valga una oportunidad para invitar a nuestros presidentes de las comunas para que se puedan hacer estas rondas y esta vigilancia de manera coordinada. Ustedes saben que somos muy respetuosos justamente de nuestra vida comunitaria. Para aquella comunidad que quiera organizar estas rondas como parte del apoyo que está dando la municipalidad, pues bienvenidas. Y así lo estamos haciendo. Hemos trabajado muy fuertemente con las comunidades, sobre todo para el Pau Carreño, con los propios organizadores, presidentes de las comunas, para tener todos los planes de contingencia listos, sobre todo para lo que será los días de carnaval, que además tiene que ser esta la oportunidad para la reactivación económica, para que vengan los turistas nacionales, extranjeros, nuestros propios mindaláes que ahora están en nuestro territorio, que disfruten, que disfruten sanamente de nuestra celebración andina. Así es que con eso nos hemos estado preparando. Pero no solamente eso, no solamente es el tema de los operativos, también queremos capacitar mejor a nuestra policía municipal, a nuestra policía municipal. Y gracias también a nuestra compañera concejala Lilibet Ayala, que ha venido trabajando y sobre todo también en los temas de legislación, de fiscalización, en el tema de fiscalización, lógicamente la capacitación tiene que ser un puntal importante en nuestra administración. Por eso se ha coordinado con la Universidad de Otavalo y se entregaron 17 becas, 17 becas para los compañeros agentes municipales de control para que puedan obtener estos certificados, que es el Diplomado Internacional en Defensa Penal. Con esto nos vamos capacitando para que sepan todos los procedimientos de ley. Y también estaremos con un curso de formación táctico del Instituto C4TAC, con el que hemos logrado conseguir 119 cursos de seguridad ciudadana para fortalecer justamente nuestro equipo de la municipalidad, que estén capacitados, pero sobre todo con una nueva concepción, nuestra policía municipal tiene que estar al servicio de los ciudadanos y con un trato amable, respetuoso y cálido para cada uno de los ciudadanos. Vamos a cambiar muchas cosas y la primera cosa en la que tenemos que trabajar es en el trato a los ciudadanos con el mayor de los respetos, con el mayor de los respetos y sobre todo yo digo con ese cariño que el funcionario público debe tener para su ciudad, para su gente. En eso hemos venido ya trabajando, y bien lo decía nuestro director, también los comités barriales que están activados. Hay que seguir, por favor, en la coordinación para que más barrios se unan a las rondas y operativos que estamos haciendo de manera conjunta. Esto como parte de la estrategia de prevención, siempre yo soy muy optimista en decir que los recursos deben ser entregados a la prevención, no cuando ya tenemos algunos efectos. Siempre tratar de prevenir antes que lamentar, nos dicen. Entonces, estaremos listos ya, como lo escucharon, con los operativos de control para lo que se viene ya en nuestras festividades de carnaval, en nuestra celebración andina del Paukar Raimi, que ya bien la tenemos organizada y lo han organizado muy bien cada una de las comunidades. Estaremos listos para recibir a todos los turistas que visiten nuestro Otavalo, que visiten nuestro Inbabura, que es además Geoparque Mundial. Estamos totalmente listos para recibirlos. En otros temas que también se han venido trabajando en el área de la inversión social, comentarles que firmamos ya un convenio con el Ministerio de Salud para lo que será el municipio saludable y que nuestros mercados sean saludables. Estuvimos en una linda minga, les comentamos, en el mercado 24 de mayo, una minga que hace muchísimo tiempo no se había hecho. Estuvimos con las cuadrillas de obras públicas, con las cuadrillas de medio ambiente, con algunos funcionarios. Estuvimos en la limpieza total del mercado 24 de mayo. Y sobre todo también recuperando la participación ciudadana. Estuvimos con nuestros comerciantes, pintaron también algunos sectores, le dejaron más bonito, organizaron bien su mercadería para que podamos ir a comprar allá con mayor seguridad y vamos a seguir mejorando y potenciando nuestro mercado 24 de mayo. ¿Cuántos de ustedes deben seguramente ir a realizar sus ventas en el mercado 24 de mayo? Ese mercado 24 de mayo hay que seguirlo potenciando. Ahora mismo estaremos ya en lo que será la certificación del mercado saludable. Hemos hecho algunas inversiones en el mercado, la iluminación del estacionamiento, las seguridades, la limpieza, el corte, el mantenimiento de los jardines en el mercado 24 de mayo. Y además que estamos ya implementando algunos servicios, estamos ahí con apoyo escolar y familiar. Y también hemos dado la oportunidad para que grupos, por ejemplo, como el del adulto mayor de la época de oro, pues también puedan utilizar las instalaciones para darle vida a nuestro mercado 24 de mayo. En este sentido voy a invitar a nuestro director de desarrollo social, el ingeniero Wilmer Santa Cruz, para que nos comente todas las actividades que en el ámbito de la salud se vienen desarrollando. Y no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito social. Estamos muy empeñados en reforzar todos los servicios que tenemos en nuestro centro Renacer para las personas con discapacidad. Por favor, aquellas familias que tengan bajo su responsabilidad a personas con discapacidad, acérquense a los servicios que tenemos de la municipalidad para apoyarles con todo lo que es atención psicológica, atención física también, fisioterapia para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Y también quisiera que nos cuente Wilmer, continuamos con lo que me gusta mucho a mí, que es el tema deportivo con nuestras escuelas de básquet, de fútbol y la bailoterapia también. Comunidad organizada aquí a nuestras mujeres de Cachiviro que se organicen para venir a hacer actividad deportiva acá en nuestra comunidad. Bienvenido, Wilmer, por favor. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Estoy aprendiendo el quichua conjuntamente con nuestra querida alcaldesa. Obligados están. Bueno, buenos días con todas, con todos. Sí, señora alcaldesa, sabe que emocionados y contentos cuando se brinda ese servicio a la ciudadanía, a nuestras parruquias, a nuestras comunidades. Y lo hacemos con todo ese compromiso, con todas esas ganas de brindar el servicio y brindar los proyectos y más que todo la objetividad y la decisión de la alcaldía ciudadana, con su liderazgo, señora alcaldesa, de atender en el aspecto del ser humano, atender al ser humano. Hemos venido trabajando ya en algunos proyectos, justamente usted mencionaba, señora alcaldesa, por el tema, por ejemplo, puedo iniciar con el tema de Renacer, en donde atendemos a nuestros niños jóvenes con discapacidad. Y es una atención integral, porque tenemos a nuestros psicólogos, terapeutas de lenguaje, fisioterapeuta. Además, abrimos el servicio de traumatología. Y cada vez se sigue sumando más este servicio y estamos a punto ya de estar desbordados para la atención, señora alcaldesa, para continuar con este servicio. Bueno, también debo informarles que dentro de lo que son los proyectos, la atención, apoyo escolar y familiar que estamos abriendo en el mercado 24 de mayo, es para brindar justamente el servicio de nuestros niños que tengan problemas de aprendizaje. Por eso es que los profesionales que van a atender ahí son psicólogos, pedagogos, en donde van a detectar en base a qué problemas de aprendizaje tienen y así poder dar la atención no solamente a nuestros niños, sino también a sus familias. En lo que tiene que ver con, en esta semana usted mencionaba, el trabajo coordinado, y esto es fundamental para la ciudadanía trabalheña, venimos coordinando con el Ministerio de Salud Pública, estamos ya finiquitando un convenio, señora alcaldesa, a más de la Carta de Intención de Municipios Saludables, que ya les voy a explicar, sino un convenio, porque ya venimos trabajando para la atención que se debe dar conjuntamente con el equipo nuestro de la Dirección de Desarrollo Social a los distintos proyectos. Esto es fundamental, porque estamos listos ya para salir con la unidad médica móvil, en donde se visitará y se dará la atención médica absolutamente a todas las comunidades. O sea, me explico, en esta situación vamos con la unidad médica, con el equipo de profesionales de los subcentros de salud, más el equipo de profesionales de la Dirección de Desarrollo Social, a brindar atención médica en cada una de las comunidades. El municipio saludable, de esta coordinación que nosotros estamos teniendo con el Ministerio de Salud, la finalidad es mejorar la calidad de vida de todos los otavaleños, garantizando la calidad de vida y el estado de salud de todos los otavaleños. Cuando hablamos de municipios saludables y mercados saludables, quiere decir que las comunidades, la ciudadanía tengan la dotación de agua potable, de alcantarillado, de las mejoras en salubridad, y asimismo lo que tiene que ver con el mercado saludable, pues que todos los productos que se expendan en el mercado tengan las garantías para garantizar justamente la salud de todos los otavaleños. Usted mencionaba, señora alcaldesa, el tema del Pauca Raimi, y en verdad lo que nosotros hemos hecho es construir una agenda cultural absolutamente con todos los que intervienen en esto del Pauca Raimi. Hemos tenido algunas reuniones con el Pauca Monserrat, Pauca Pinzaquí, Pauca Peguche y Pauca Agato. De tal manera que con ellos hemos construido una agenda cultural. Se inició el día de ayer ya con los deportes, pero no solamente lo vamos a realizar con el tema deportivo, sino también, señora alcaldesa, este miércoles a las 11 de la mañana en el Quintihuasi, se va a dar el conversatorio Pauca Raimi, su vivencia milenaria y actual en Otavalo. O sea, esto quiere decir que en el tema de los Pauca Raimi, las celebraciones ancestrales que tenemos, lo analizamos desde la cosmovisión andina, su real significado, porque qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos, es el recuperar y fortalecer el verdadero significado de nuestros valores culturales. Esto es lo que podría informar, señora alcaldesa, sobre lo que hemos venido trabajando desde Desarrollo Social, tanto en los proyectos sociales. Ah, y usted me preguntaba, señora alcaldesa, en el tema de deportes, nuestras escuelas formativas de fútbol y básquet, no solamente se están atendiendo en Otavalo, sino se están abriendo espacios ya a distintas comunidades. De igual manera, en el tema de bailoterapia, estamos atendiendo ya en distintas parroquias. Por ejemplo, con el programa del adulto mayor, abrimos González Suárez, abrimos Eugenio Espejo, abrimos en San Pablo, en Manos Amigas, en Otavalo, está presto a abrir en lo que es Pataquí, está planificado Selva Alegre, y de tal manera que en estos puntos donde está el adulto mayor, que brindamos apoyo psicológico, brindamos terapia ocupacional, pero a su vez también estamos brindando el tema de bailoterapia. De todas las parroquias, de todas las comunidades, nos están pidiendo la atención, estamos organizando cronogramas de tal manera que podamos brindar la mayor atención posible. Ahora, para lo que es San Rafael, que estamos justamente acá en esta parroquia, hemos coordinado y se terminó un taller con una fundación Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, y esto es importante. Esta fundación se dio talleres gratuitos de inglés a niños y a jóvenes. Tomando en cuenta que este sector es turístico, creímos nosotros de dar importancia para que puedan recibir estos talleres de inglés. Se culminaron los talleres de inglés, incorporamos a un buen grupo de estudiantes y este año pienso que para el siguiente mes, como habíamos hablado, nuevamente podemos retomar el proyecto para que niños y jóvenes de Cachiviro, de San Rafael, puedan inscribirse a estos talleres de inglés. Para lo que es también la parroquia San Rafael, vamos a seguir trabajando con el proyecto municipal del programa Causa y Zapi, promoción y prevención de la salud intercultural, atención en medicina general y medicina ancestral de la unidad médica móvil. Tenemos el personal que cuando acudimos nosotros a las parroquias o a las comunidades, se da la atención de las hierbitas, se da la atención de la medicina ancestral, porque esto hay que fortalecer, no solamente recuperar, sino fortalecer. ¿Y en dónde lo realizamos? En las comunidades. De igual manera, en San Rafael vamos a coordinar el programa Causa y Zapi, Sistema Integral de Prevención del Adulto Mayor, talleres de manualidades, bailoterapia y atención psicológica. El programa Causa y Zapi, apoyo escolar y familiar, atención integral a niños de edad escolarizada y a sus familias, igual con el programa Deporte para Todos y lo que es bailoterapia. De esta manera, señora alcaldesa, estamos brindando la atención desde los proyectos sociales, porque nos preocupa el ser humano, sobre todo, tanto en lo que es parroquias como sus comunidades. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro director de Desarrollo Social. Como ustedes ven… Gracias, querido Will. Como ustedes ven, estamos en todos los ámbitos, en todos los ámbitos que nos corresponde como municipalidad, atendiendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores. Qué bueno que pudimos tener esta capacitación. Tenemos que, al menos en nuestros sectores turísticos, tenemos que ser trilingües. Y ahora ya les vamos a tomar la lección para los que estuvieron en el curso de inglés, para que podamos también recibir a nuestros turistas internacionales como se merecen. Así es que, bueno, sigamos con esta capacitación. También me manifiestan que van a haber capacitaciones también en los temas de artesanías. Y miren que hemos conjuntamente, y eso una felicitación también al GAD, al presidente Alonso Tocagón, con quienes nos propusimos mejorar, sobre todo, la entrada a San Rafael, todo el sector del monumento del Coraza. Miren, en un trabajo conjunto, por eso digo yo que las mingas son realmente un instrumento poderoso de gestión. Ahí ayudamos con maquinaria, ayudamos también con materiales. La mano de obra de la comunidad, también que puso todo ese esfuerzo con materiales, logramos tener un lindo espacio, mejorando ese espacio que es la entrada justamente a todo este sector, donde además tenemos ahí el monumento a nuestro Coraza. Y qué bueno, porque hay que recuperar, hay que recuperar esos íconos que nos diferencian, que nos diferencian. Yo recuerdo y les comento como anécdota, una de mis imágenes más lindas y de las cuales yo empecé a pintar fue aquí en el sector de San Rafael. Me impactó mucho en alguna ocasión, yo siendo niña, ver cómo los pendoneros con sus banderas rojas cruzaban el lago San Pablo. Para mí no existió mejor paisaje. Desde ahí empecé a pintar y una de mis primeras pinturas justamente fue tratar de retratar a la Laguna de San Pablo, al Taita y Mbabura y a nuestros pendoneros con sus banderas rojas. Eso lo vamos a hacer ahora. Queremos justamente que todo este sector de San Rafael sea reconocido por el Coraza, por los pendoneros, por el Totoral, por nuestras manos laboriosas de las mujeres que tenemos aquí, que hacen bellezas artesanales con la Totora. Ahora estamos haciendo hasta muebles, hacemos muebles, estamos ya desarrollando, diversificando y ahí todo el apoyo que se tiene que dar por parte de la municipalidad con la capacitación, mejorar las técnicas, recuperar esa materia prima que la tenemos aquí en nuestras manos, en nuestro lago San Pablo, que hay que cuidarlo también, mejorar los procesos de cosecha, de siembra, del tratamiento de la Totora. Ustedes más que nadie saben de ese tema, pero sí podemos mejorar. Y ahora teniendo esta infraestructura aquí en nuestro muelle, pues estamos seguros que lo vamos a seguir mejorando. En este sentido voy a pedir también a nuestra directora de Obras Públicas para que nos comente de los trabajos que se han venido haciendo aquí en el sector, también comentarles que, claro, como todo esto está interconectado, los trabajos que también vienen haciendo en el muelle del Chicapán. Recuerden que la idea y que en eso tenemos que trabajar todos es en recuperar la ruta de la Econyam para que podamos tener un circuito, una ruta de circunvalación a nuestro lago San Pablo que nos permita atraer al turismo y que tenga una ruta específica, que visite el muelle del Chicapán, que luego venga acá al muelle de Cachiviro, de Cochapungo, de Araque, de Camuendo, de todas maneras, para que esto sea un gran producto que podamos ofrecer al turismo nacional y extranjero. Así es que, Anita, bienvenida. Anita Morán es nuestra directora de Obras Públicas, de las primeras mujeres directoras de Obras Públicas, para que vean que estamos en todos los ámbitos que nos propongamos trabajar, pero sobre todo con honestidad, con responsabilidad y sobre todo con mucho amor para nuestra tierra. Anita, por favor, cuéntanos. Buenos días, señora alcaldesa, buenos días, queridas autoridades, querida población. Es un honor para mí informar que la Alcaldía Ciudadana, a través de Obras Públicas, ha generado por disposición de la señora alcaldesa todos los trabajos que son prioritarios. Aquí en la comunidad de San Rafael, hemos hecho trabajos en Cachibiro, hemos realizado trabajos en Huaycopungo, realizamos el adoquinado en el sector Coraza, como habían nombrado en el Mall Coraza, que está un nombre muy bonito. Nuestra inversión ha sido de 31 mil dólares aproximadamente, con un mantenimiento de 20 mil dólares, en adoquinado 10 mil dólares, y en mano de obra un monto de mil dólares aproximadamente. Muy bien. Y lo que dice Anita, mire, le corto, porque ya en la comunidad no se han puesto el nombre, Asociación Coraza Mall, para que vean. Y ahí pues todo el apoyo, pero hay que seguir trabajando ahí, hay que seguir trabajando, mejorar la infraestructura, hacer un lugar bonito, para que también se convierta en un sitio potente de turismo. Así es que una felicitación a todos quienes ya hacen la asociación Coraza Mall. Hemos mejorado ya el tema de vialidad, pero ahí hay que hacer una cosa muy, muy linda. Ahí tiene que ser un ícono. Y el ingreso para que los turistas no solamente sea una visita de paso, porque eso es… A veces hasta hace muchísimos años, ¿no es cierto?, paraban en estos sitios a preguntar a qué muelle pueden ir y sólo era de paso nomás estos sitios tan lindos. Pues ahora queremos que se queden, que nos hagan el gasto. Pues para eso es justamente el desarrollo productivo, para que a través del turismo podamos vender nuestras artesanías, la gastronomía muy propia, aquí nuestra fritada, el mote con las papitas, cómo no van a quedarse, que vengan a hacer el gasto. Así es que una felicitación a las compañeras, compañeros de la asociación Coraza Mall. Cuenten con todo nuestro apoyo. Continuemos, Anita. Señora alcaldesa, para este año, como habíamos revisado con usted, en el sector de Cachiviro tenemos el adoquinado y bordillos de 785 metros aproximadamente, con un monto de inversión de 210 mil dólares. Así es. Y esta obra, miren, es tan importante. Justamente cuando caminamos con el compañero Alonso, vimos la necesidad de potenciar aquí el muelle de Cachivir, pero esa potenciación viene por el ingreso y los accesos viales. Y lógicamente aquí en nuestro sector tenemos un gran tramo que está empedrado, pero justamente por el nivel de la pendiente hace que ese tramo no esté en las mejores condiciones. Entonces, vamos a iniciar y ahora lo visitamos con nuestro presidente, con los miembros de aquí de la comunidad, hicimos el recorrido. Desde la E35 tenemos ya un tramo, no sé si es de unos 200 metros, Anita, de adoquinado y desde ahí vamos a tomar el adoquinado hasta la calle principal de acceso. Pero también hemos acordado, hemos conversado con los compañeros para que todo este sector del ingreso al muelle, el sector del parqueadero, están viendo ustedes, yo siempre digo que sea ojalá la última vez que vengamos y tengamos que atravesar estas calles llenas de lodo, sobre todo cuando llueve esto se convierte en un lodazal. ¿De qué manera vamos a tener justamente incrementar el turismo, pero con buena carretera? Con buena carretera. Miren las condiciones ahora en que estamos, es un verdadero lodazal. Empezaremos desde aquí, Anita, mejorando lo que será el parqueadero y toda la salida alrededor del estadio para que podamos tener realmente un buen acceso. Y como siempre yo les digo, no solamente es del hecho de votar adoquinado, hay que hacer una linda entrada acá, tipo bulevar, acá al muelle de Cachiviro. Esta es una de las obras que vamos a realizar ya en este primer semestre del año 2024. 2024, pero sobre todo también y les estamos comprometiendo a don José y a toda la comunidad a ese trabajo conjunto, porque si podemos trabajar en mingas, pues más podemos hacer, más podemos hacer. Con los pocos recursos que tengamos, pues pero vamos con la mano de obra de aquí, de la comunidad, podemos ir haciendo rápido y podemos avanzar mucho más y en ese que sea un compromiso, querido presidente, queridos compañeros, de trabajar de manera conjunta. Ya lo hemos hecho. Y también ahora que decimos esta entrada, recordamos también que aquí hicimos el primer curso y tenemos que estar orgullosos, porque tenemos los primeros navieros todos lacustres del Ecuador salieron de aquí a Cachiviro, así es que démosles un fuerte aplauso a nuestros primeros navieros que salieron de aquí de Cachiviro. Aquí estuvimos con la Armada Nacional haciendo el curso y además fue el primer curso, luego viene el segundo curso que esperamos que también Cachiviro nos dé esa bienvenida y podamos hacerlo desde aquí, desde Cachiviro, ese segundo curso de navieros lacustres para dar seguridad aquí en nuestro lago San Pablo, la regularización de las barcazas, eso ya ha avanzado mucho ahora con nuestros navieros lacustres que están capacitados en el manejo mecánico, inclusive de las barcazas, en la seguridad, en la atención que tienen que dar a nuestros clientes. Vamos a seguir mejorando para que seamos realmente una potencia turística a nivel nacional y a nivel mundial. Ya nuestra directora nos ha comentado sobre la obra que tenemos para el 2024. Vamos a seguir desarrollando, ahora vamos a hacer una reprogramación justamente de los presupuestos. Ahora que hemos estado en campo con el presidente, con algunos vecinos, ya vamos un poco priorizando en dónde deberían estar esos recursos. Así es que lo vamos a hacer. Anita, no sé si tenemos otra información. Solamente, señora alcaldesa, mencionar algo que usted dijo que es muy importante. Hicimos hace dos semanas, creo, con Alonso, un recorrido por la ruta de Coñán, también para revisar cómo podríamos mejorar como obras públicas. Como menciono, es prioridad de la señora alcaldesa dejar hermosa la ciudad y eso creo que estamos haciendo nosotros también a través de obras públicas. Hola, señora alcaldesa, seguimos trabajando, hemos estado en todos los sectores, hemos estado en el empedrado en San Pablo, estamos ahorita adecuando la fuente Pungiar, estamos mejorando tantos años que no se ha dado mantenimiento a nuestra fuente, estamos haciendo mantenimientos de aceras y bordillos en el cantón y arreglando algunas ciudadelas también. Eso, señora alcaldesa, les agradezco a todos y les pido que aprovechen a nuestra alcaldesa porque ella es una alcaldesa de territorio, ella no está en la oficina, ella está aquí con las comunidades. Solo eso. Gracias, señora. Y todos tienen que estar. Le vamos a pedir a Cigui que por favor nos apoye con un resumen de estas actividades, tanto de seguridad como de obras públicas y un poquito de los temas sociales. Por favor, los que nos ponen en la de las escuelas y los que nos ponen en la de las escuelas y nos ponen en el lugar de las escuelas. Gracias. 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 Muchas gracias. En otro tema también importante, estamos viendo nuestras redes sociales y muchos vecinos, muchos comuneros de aquí del sector del Lago San Pablo están preocupados por el tema del alcantarillado y a todos nos preocupa el tema del alcantarillado. Miren por qué es importante la planificación, porque a través de la planificación podemos organizar nuestro territorio y podemos entregar servicios tan básicos como es el alcantarillado, el agua potable. Ustedes se fijan cómo ha ido creciendo, sobre todo San Rafael. Hace 10 años, ¿cuántas casas tendríamos aquí? No pasábamos de unas 400. Ahora, ¿cuántas debemos tener? Más de tres mil, más de tres mil casas solamente en este sector. ¿Pero qué ha pasado? Los servicios básicos no existen en algunos sectores. Ahora mismo con el presidente, las comunidades tratando de organizarse en mingas para dotar de alcantarillado. Para eso es la planificación, para eso estamos construyendo el plan de ordenamiento, el plan de uso y gestión de suelo, para que cuando crecemos en el territorio podamos tener alcantarillado, agua potable. ¿Saben a dónde van todas las aguas hervidas? De todo el alrededor del lago San Pablo. Van al lago, van al lago. Y esa contaminación provoca que nuestro lago vaya muriendo, eso provoca. Entonces, estamos ahora trabajando de manera coordinada con los presidentes de las juntas parroquiales y estamos haciendo un trabajo de manera coordinada también con el Banco del Estado. Ustedes saben que los recursos de la municipalidad son muy limitados. Para levantar todo un sistema de alcantarillado en la ribera del lago San Pablo es mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, ahora estamos ya preparando la primera carta de intención que ya la hemos preparado con los compañeros de Mapao para hacer este levantamiento integral de la red de alcantarillado en la circunvalación de lo que es el lago San Pablo para buscar cooperación internacional, cooperación internacional, que es un tema que lo venimos trabajando desde nuestra visita a las Naciones Unidas, lograr cooperación internacional para salvar nuestro lago, para salvar la vida en nuestro lago, la vida de nuestras comunidades, para cuidar nuestra Pachamama. En eso estamos, en eso estamos ya la carta, al menos de intención, con un diagnóstico preliminar de lo que le está pasando al agua de nuestro lago San Pablo. Ya enviaremos para seguir en este proceso y conseguir los fondos necesarios para esa labor integral que tenemos, y esa atención integral que tenemos que darle a todo nuestro lago San Pablo. En el tema del cuidado del agua, en el tema de la biodiversidad, en el tema de potenciar nuestra cultura, nuestra vida comunitaria, de cuidar nuestras fuentes de agua, de cuidar nuestro totoral, eso tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido hemos venido trabajando. Y también, a propósito del agua, estamos trabajando también en lo que próximamente se implementará, que es el proyecto Pesillo Inbabura. Hemos venido en una lucha constante para que se nos entregue la información, para que se hagan bien los estudios. Estudios que no se hicieron en territorio, porque nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que estar aquí en el territorio. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones, algunas reprogramaciones en los estudios para poder tener la información necesaria para buscar los créditos para las interconexiones de Pesillo Inbabura. Ahora mismo, con los compañeros de la regional Sumagyacu, hemos estado caminando, revisando lo que será la ordenanza de la nueva empresa mancomunada que manejará el proyecto Pesillo Inbabura, siempre precautelando los intereses de nuestras comunidades, de nuestras comunidades. Es agua ha sido una lucha de más de 30, 35 años de las comunidades para poder obtener el agua potabilizada ya del proyecto Pesillo Inbabura. Y en ese sentido tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar juntos para que todos esos recursos sean manejados de la mejor manera, que nuestras comunidades donde hace falta agua, pues tengan agua, tengan agua potable. Y hay que seguir apoyando a nuestras juntas de agua. Miren, ahora mismo tenemos graves problemas con nuestras juntas de agua. Muchos tanques están ya llegando a su vida útil. La propia red, la propia red de agua potable en algunos sitios está totalmente ya cumplida su vida útil. Entonces, miren, todo este trabajo que tenemos que hacer, estamos organizándonos ya, planificando para lo que será todas las interconexiones de proyecto Pesillo Inbabura, pero que se lo maneje de manera correcta y eficiente, porque eso garantice que el proyecto y el agua llegue a las comunidades que así lo requieran. No sé si tenemos algún tema adicional. Aquí está nuestro gerente de la empresa de agua potable para que nos comente cómo va este proceso. Por favor, Gustavo. Así es, así es, querido vecino. Más de 40 años que hemos estado a la espera del proyecto. Por favor. Señora alcaldesa, señores y señoras concejalas, vecinos de acá, de la comunidad. En efecto, como nos ha dispuesto nuestra señora alcaldesa, estamos dando soluciones a problemas que no son de ahora, sino problemas históricos. Uno de los cuales es la construcción del proyecto de agua potable de manera mancomunada Pesillo Inbabura. Cuando se generó este proyecto no se hizo los estudios desde el territorio y ahí están las consecuencias. Es por eso que se contrató una consultoría por parte del BEDE que costó más de 670 mil dólares y que nos toca ahora rever, debido a que hemos encontrado algunas observaciones de carácter técnico, de carácter social. Y eso lo estamos haciendo desde Mapao con la finalidad de dar solución real a esta problemática, con la finalidad de que en las comunidades y también en los sectores urbanos del Cantón Otavalo haya agua de calidad. En ese aspecto también estamos participando en la elaboración y revisión de un proyecto de ordenanza, porque se va a crear una empresa pública mancomunada con la finalidad de poder encargarse de la gestión, de la operación, mantenimiento de lo que es el proyecto Pesillo Inbabura. En esta semana incluso va a haber una sesión ordinaria el día miércoles en donde se contemplarán todas las observaciones que nosotros hemos dado. A nivel de Mapao, señora alcaldesa, como ha sido también su disposición, seguimos nosotros preparando y elaborando los términos de referencia para la contratación de la consultoría de saneamiento integral, debido a que no es posible que el lago San Pablo, siendo un ícono a nivel nacional, esté contaminándose. Esa es una prioridad para Mapao y en ese sentido estamos buscando un crédito de preinversión con el propósito de poder repotenciar las 12 plantas de agua tratada que existen acá alrededor de la zona. También estamos trabajando en la limpieza de sumideros para evitar inundaciones. No queremos que nos suceda acá en Otavalo lo que pasó en la madrugada del día de ayer en Ibarra, en Antonio Ante. Y esto es un trabajo de manera coordinada, de manera articulada, que se está desarrollando con varias instituciones y departamentos del municipio. En ese sentido, hemos limpiado la mayoría de quebradas, la mayoría de sumideros, con la finalidad de que no haya estas noticias lamentables. También estamos trabajando en campañas de cuidado del agua, porque nosotros la nueva visión de la empresa no es solamente el ámbito ingenieril, sino también tenemos que entender al agua desde lo social, desde lo organizativo, desde el cuidado de la naturaleza. Y es así que en este día sábado pasado realizamos una minga en donde sembramos 350 alisos en un lugar que se llama El Obraje, ubicado en Peguche, en donde a través de un trabajo de tipo participativo logramos recuperar un espacio que estaba siendo degradado. Y posteriormente, como usted ha indicado, señora alcaldesa, se convertirá en un parque lineal, un pulmón para la ciudad, un lugar de esperanza en donde van nuestros guaguas, nuestras hijas, nuestros hijitos, a poder cuidar la naturaleza, a disfrutar de un lugar único, me atrevería a decir, a nivel del Ecuador. También estamos fortaleciendo a las juntas administradoras de agua potable. Hemos tenido varios talleres en cuanto a la capacitación, enseñándoles a mejorar los sistemas de agua potable. En cuanto a la cloración, con la finalidad de que se disminuya los niveles de desnutrición, que actualmente son bastante altos acá en el Cantón Otavalo. Y también estamos ayudándoles a la elaboración de varios proyectos para que se puedan aplicar a fondos no reembolsables que hay en el Ministerio del Ambiente. Estamos trabajando en torno a las comunidades de Casco, Valenzuela y Angla en ese sentido. Otra de las noticias buenas que tenemos es el hecho de que estamos construyendo 20 baterías sanitarias en el sector de la Rinconada, con la finalidad de que las personas cuenten con una vida digna. De esa manera se pretende que ya no haya los pozos sépticos, sino mejorar la calidad de vida a través de estos sistemas de las baterías sanitarias. Otra noticia alentadora es el porcentaje de avance que tenemos en cuanto al colector Jatunyaku. Cuando iniciamos a la gestión, el nivel de avance era de menos del 4 por ciento. Actualmente tenemos un nivel de avance del 70 por ciento y eso es súper importante. debido a que de esa manera se puede mejorar el sistema de alcantarillado de los barrios que están ubicados en ese sector. También hicimos una entrega de la primera fase del sistema de alcantarillado en Pucará Alto, hace pocas semanas atrás. Y también podemos mencionar dos proyectos que son de mucha importancia para el cantón, que estamos ya en fase final de contratación, como es el proyecto Otavalo-Kichinche, un proyecto muy importante y también hemos elaborado ya el proyecto para posteriormente, una vez que se nos transfieran los recursos por parte del municipio, comenzar de manera inmediata con la construcción del proyecto Peguchi-Rumán. Eso es, señora alcaldesa, lo que nosotros desde Mapao estamos realizando. Así es, muchísimas gracias a nuestro gerente de Mapao. Como ven, estamos cubriendo muchos de los sectores de nuestro cantón. En la parte urbana también estamos en la fuente de Punyaro, estamos mejorando todas las jardineras y las veredas también del sector en el centro. Ven, estamos prontamente, pasaremos los recursos también con la previa autorización de nuestro consejo para complementar lo que será el alcantarillado desde la Casa de Hacienda en el sector de Ilumán hasta Peguche, para que luego la prefectura ciudadana ponga el adoquinado. También ya estamos en la fase final de contratación de lo que será el alcantarillado agua potable para la vía desde la E35, Otavalo-Quichinche, también con el colector ahí que tenemos de Guaitara, que tenemos que hacer una gran obra también a la par. Y comentarles también que ya iniciaron los trabajos de recuperación de nuestro complejo de las lagartijas, eso ya estaremos informando en la próxima oportunidad que tengamos de informar, pues estaremos llevando ya todo el trabajo que ya se viene haciendo. Esto obedece, justamente estas acciones obedecen a nuestro plan para potenciar Otavalo para el mundo, que es ponerle a Otavalo como potencia turística desde aquí, desde nuestras comunidades, recuperar esos lugares icónicos turísticos de nuestra ciudad para que vengan más turistas a ver las maravillas que tenemos aquí en nuestro cantón, tanto de paisajes, nuestras vertientes, nuestra cultura, nuestras artesanías, la gastronomía. Tenemos mucho que ofrecer al mundo, pero con servicios de calidad, servicios de calidad, que los lugares estén bonitos, bien adecuados, con baterías sanitarias para que la gente venga y nos visite muy prontamente. Estaremos también ya presentando lo que será la recuperación justamente de todo el sector de obraje, que estuvimos en una linda minga este día sábado, todo el sector donde se encuentra el tanque de agua, pues le vamos a convertir en un lindo parque que se va a unir al parque lineal del río Jatuncocha. Entonces, de esta manera vamos a seguir recuperando espacios tan importantes y que ayudan al turismo comunitario, crear espacios así como este, donde podamos vender nuestras artesanías, la gastronomía. Eso vamos también a iniciar por algunos sectores de otras comunidades, como en este caso en Peguche, de nuestro querido Cantón. Quisiera dar la palabra, nos han pedido las compañeras, no sé, de la asociación Corazamol, bienvenidas. Por favor, por ahí estaba. Venga, compañera, por favor. El compañero, compañero. Bienvenido, compañero, por favor. Buenos días, señora alcaldesa. Buenos días, compañeros. Viniéndole a dar las gracias por lo que nos ayudó a nosotros con el adoquinado. Y comprometele también con el restito que nos falta del frente del mercado y la iluminaria, que estamos también pendientes para lo que es la feria que estábamos hablando con usted, para las ferias comunitarias. Eso lo voy a hacer. Gracias. Muy bien, y felicitaciones. Así hay que tener los sueños y pensar en grande. Y lo vamos a hacer. Ahora recién estamos empezando en el adesentamiento, pero la idea es ahí hacer un gran mercado, un gran mercado de la Totora. Esa tiene que ser nuestra meta antes de irnos, dejar inaugurando el mercado de la Totora. Gracias, señora profesora. A ustedes, a ustedes. Y así hay que ser, miren ya con ese nombre tan llamativo, pues ya vamos a seguir apoyando a la asociación. No solamente que venden Totoras, porque ahí también estamos distribuyendo frutas, ya mucha gente está viniendo, legumbres propias de aquí, de nuestra comunidad. Así es que todo el apoyo, todo el apoyo. Quisiéramos ya dar por terminado. Aquí está nuestro presidente, por favor, ha llegado. Venga, presidente, bienvenido. Gracias por permitirnos estar aquí en la parroquia y a seguir trabajando, a seguir trabajando. Tenemos algunos temas de turismo, de saneamiento, de la propia planificación que estamos haciendo. Así es que bienvenido, don Antonio Tocagón, presidente de la Junta Parroquial de San Rafael. Bueno, señora alcaldesa, muchas gracias por llegar a esta tierra hermosa que es Cachiviro. No es sólo esta comunidad, también tenemos muelle en Cuchapungo y lo que pensamos realizar en San Miguel Bajo también. Y gracias a visitar con su equipo técnico todos los directores que están aquí. Mil gracias. Gracias. Y ustedes, como están juntos con la alcaldesa, asimismo nosotros también. Tenemos que trabajar juntos con la parroquia, alcaldía, echar una mano juntos como autoridades. Más no estar pensando en las políticas, ver un lado, otro lado, no, compañeros. Hoy estamos, tiempos de trabajar, tiempos de sacar adelante nuestra parroquia, compañeros. Por eso yo estoy sumamente con ustedes día a día en sus oficinas. Y no es sólo la comunidad, también hay otras comunidades. Siempre estamos, pienso yo, aquí en San Rafael tengo la laguna, estamos en la orilla de la laguna. Estamos en el lado de las lomas que tenemos para hacer senderos. Aquí en la parroquia estamos en la orilla de turismo. Entonces, ¿cómo no fortalecer a todas las parroquias, señora alcaldesa? Les ruego, trabajemos juntos. En esa manera, más bien, no sean ni la primera ni la última, más bien visítenos a todas las comunidades. Conozca sitios turísticos, por favor. Esa es mi palabra. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muy bien, muy bien, don Antonio. Y así vamos a seguir trabajando pacta, pacta, junto, junto. A ir mejorando justamente nuestras queridas comunidades. Y como dicen, no solamente es aquí Cachiviro, está Cochapungo también. Ahí tenemos un espectacular totoral. Así es que que vengan desde aquí, desde Cachiviro, uno de los sitios más lindos de nuestra laguna de San Pablo. Les hacemos la cordial invitación. Aquí vamos a estar con las compañeras desarrollando esa actividad artística, cultural, también gastronómica. Vengan, visiten nuestro querido Otavalo para este feriado que se viene. Vengan a nuestro lago de San Pablo. Tenemos a nuestros primeros navieros lacustres del Ecuador aquí, que van a estar con toda esa alegría, con todo ese amor para atender a todos nuestros turistas. Con esto queremos dar por terminado esta segunda intervención en la alcaldía al día. Informando a nuestros mandantes, por favor, infórmese a través de nuestras redes. En muchos de los temas siempre estaremos con las puertas abiertas en la municipalidad para atender cualquier inquietud que tengan nuestros ciudadanos. A seguir trabajando juntos, caminando, para tener un Otavalo más lindo, más ordenado, más hermoso. Ese Otavalo para el mundo que tiene que ser potencia turística nuevamente a nivel mundial. ¡Que viva Cachiviro! ¡Que viva San Rafael! ¡Que viva Otavalo! Y buenos días a todos los presentes que han venido a visitar a nuestra comunidad de Cachiviro y principalmente a nuestra ingeniera Anabel Hermosa, como nuestra alcaldesa. Es un gusto tenerlo en nuestra comunidad. Es orgullo para mí y para la comunidad que nos traigan unas noticias buenas. Y tenemos más esperanzas de tener muchas cosas y esa esperanza de cambio que nos viene a demostrar en nuestra comunidad. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos a nombre de toda la comunidad y agradecer a todos los directores que vinieron acompañando a nuestra alcaldesa. Sean bienvenidos a nuestra comunidad. Y a nombre de nuestra comunidad yo solamente quiero agradecerle. Es una sorpresa, no sabíamos, escuchamos pero en realidad no sabíamos, pero ahora que con sus propias palabras nos viene a entregar, mejor dicho. Ya tenemos nuestras manos y como lo estábamos viendo nuestras entradas, tantos de las turistas que vienen a visitar a este hermoso lugar, vienen, dicen, ustedes tienen todo, todo bonito, todo hermoso, lo malo es la entrada, nos dijeron, nos califican así, pero ahora ya estamos seguros que vamos a tener una buena entrada y vamos a mejorar este sitio. Y quedamos muy satisfechos y agradecidos y muy contentos por sus palabras y más que todo por su sonrisa, que nos contagia a todos. Y muchas gracias y solamente a nombre de la comunidad, estamos muy agradecidos y llévenos, aunque muy atrasadito, pero para el frío, para que venga a visitar a nuestra comunidad. Y ahora siempre que venga a visitar a nuestra comunidad, venga puesto el ponchito. Y solamente, y solamente, y solamente yo conozco, con esta historia, con esta alcaldesa, Nunca no hay que ir a la alcaldesa, visitar a la comunidad. No hay que ir a la comunidad, sino que ya, yo creo que la obra está en la comunidad. Y yo soy de la comunidad, y yo soy de la comunidad, para que se viera el 5 de febrero es un día histórico para nuestra comunidad. Yo soy de la comunidad, y yo soy de la comunidad, y yo soy de la comunidad, y yo soy de la comunidad. Pero muchas veces, hay que ir a la comunidad, y nosotros conocemos, pero en cada comunidad, y yo soy de la comunidad, como alcaldesa, y yo soy de la comunidad, como Junta Parroquial, porque vocales, presidentes, y gestión de la comunidad. Y muchas necesidades, pero muchas gracias, alcaldesa, por su amabilidad, por sus manos abiertas que nos tienes a todas las comunidades. A Chiviru también somos Otavalo, parte de Otavalo, formamos Otavalo. Este va a ser la primera obra que vamos a ver y no va a ser única. Y como hablaron directores de desarrollo social integral, eso nosotros siempre tenemos en mente. De aquí salieron muchos yachas, pero solamente… tenemos muchas plantas medicinales, pero no conocemos y queremos que nos tecnifiquen con sus técnicos para saber ocupar. En la pandemia que pasamos, nosotros casi la mayoría no nos fuimos a sus centros ni ya no tampoco. Aquí nomás con nuestras plantitas, con nuestras raíces, curamos y hasta ahorita estamos sanos y vivitos. Muchas gracias y damos un fuerte aplauso a nuestro bebé. Con razón que nos han enfermado. Bien protegidos. Bueno, primeramente agradecer a la señora alcaldesa. Bueno, agradeciendo a la señora alcaldesa, somos mujeres emprendedoras de Cachiviru, donde nació el vino del mortiño para poder brindar a nuestras turistas. En motivo de colada morada, no quedó solamente en colada morada, sino fue invertido en vino del mortiño para usar como medicina, porque tiene multipilitamina, es antioxidante. Entonces, en este caso, soy la mujer que elaboró vino del mortiño hace un año atrás, también fue beneficiada de Fundación Cari, donde nos entregó un equipo. Antes vendía en botella de plástico y ahora vendo en botella de vidrio para no contaminar a nuestro planeta y a mi laguna más que todo. Y muchas gracias señora alcaldesa, yo quisiera que pruebe mi vino y así también que nos invite a las ferias, que nos haga partícipe, porque no solamente hago vino del mortiño, también hago pastel del mortiño, también hago galletas del mortiño. Hay muchas cosas más, no solo en esto. Y agradezco a las autoridades, a las mujeres emprendedoras, donde nos capacitó, donde nos levantó desde abajo y estamos aquí dando servicio aquí en Cachiviru. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias, señora alcaldesa. Cachiviru, ya saben dónde conseguir vino del mortiño. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Cachiviru! ¡Viva! Bueno, vengan, 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 por favor, a nuestros concejales, señora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.